...qué tal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo... ...en esta ocasión contamos con Llavero, encantado... ...y nada, bueno, si queréis contactar con nosotros... ...aquí debajo tenéis nuestro Instagram... ...y vamos en esta ocasión a hablar de los cruces en polea... ...vamos a ello... ...pues ahora vamos a hablar un poquito de este ejercicio... ...cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de posicionarnos... ...y a partir de ahí, en la parte final del vídeo... ...vamos a hablar un poco de cómo tenéis que trabajarlo... ...para según qué parte o qué zona queréis trabajar del pectoral... ...para este movimiento fijaros en dos o tres detalles... ...lo primero de todo, como cualquier ejercicio de pecho... ...lo que tenemos que tener en cuenta... ...es esa retracción escapular... ...juntar las escápulas y desde ahí partimos y hacemos el movimiento... ...en la parte final intentar que... ...no intenta, sino procurar... ...que las escápulas se mantengan juntas... ...cierra Llavero... ...y a partir de ahí intentar que el hombro no se adelante... ...porque si no, estaríamos trabajando en él... ...entonces, las escápulas juntas... ...el pecho extendido hacia adelante... ...y cerramos los brazos... ...la ventaja que tiene esta máquina... ...es que podemos cerrar los brazos casi con... ...bueno, sin el casi completamente... ...juntando una mano con otra... ...por lo tanto, la parte interna del pectoral... ...va a trabajar en mayor medida... ...otro detalle que también os quería comentar... ...este no es un ejercicio quizá para principiantes... ...daros cuenta que toda la espalda queda libre... ...frente a un press de banca... ...a un press vertical... ...a unas aperturas... ...que tenemos la espalda cubierta... ...el mantener las escápulas juntas... ...va a ser mucho más complejo... ...por lo tanto, dejarlo para cuando llegue... ...tengáis un poco más de experiencia... ...con ciertos ejercicios de pecho... ...tres detalles a la hora de hacer el movimiento... ...lo primero de todo, intentar que el cuerpo... ...se mantenga un poco adelantado respecto a la polea... ...segundo, la posición de los pies... ...si metéis bastante peso... ...un poquito más de peso de lo normal... ...intentar que un pie quede retrasado... ...y el otro adelantado... ...de esta manera tenéis más estabilidad... ...y tercera cosa, a la hora de hacerlo... ...imaginar que el bíceps lo queréis acercar al pecho... ...va a ser mucho más sencillo... ...vamos a colocarnos aquí... ...va a ser mucho más sencillo el poder hacerlo... ...vamos a repetir... ...acercamos el bíceps al pecho... ...y a lo mejor ese detalle... ...os sirve para trabajarlo de forma más eficiente... ...bueno y ahora sí por fin vamos a explicar... ...cómo tenéis que hacerlo para según... ...qué parte del músculo del pectoral queréis trabajar... ...empezamos por la parte media... ...si lo que queréis es trabajar la parte del medio... ...intentar colocar la polea a la altura del hombro... ...como hemos dicho antes... ...adelantaros un poquito y desde ahí subir los brazos... ...o sea cerrar los brazos... ...de forma de que el cable esté casi paralelo al suelo... ...de esa manera estaremos trabajando las fibras mediales... ...las fibras medias del pectoral... ...muy bien... ...acuérdate de acercar el bíceps al pecho... ...acuérdate de juntar la escápula... ...manteniendo las juntas... ...perfecto, vale... ...ahora bien, queremos trabajar la parte inferior... ...¿cómo lo vamos a hacer? ...ya veros... ...vamos a colocarnos la polea un poquito más arriba... ...y la idea ahora... ...va a ser llevar las manos... ...hacia abajo, hacia las piernas... ...perfecto, ahí sobre todo estamos trabajando la parte interna... ...subimos arriba centrándonos en este ángulo... ...y volvemos a cerrar de nuevo... ...de esta forma la parte interna, la parte inferior... ...vamos a estar trabajándola... ...al cerrar la parte interna también estamos trabajándola... ...muy bien... ...y ahora os quiero explicar un ejercicio... ...en el que vamos a trabajar la parte superior... ...pero de una manera un poco diferente a lo que solís haber hecho... ...lo que os solís ver en los gimnasios... ...sin cambiar nada... ...coge de nuevo las poleas... ...vamos a agacharnos... ...que casi casi formemos... ...en el casi 90 grados... ...la espalda paralela al suelo... ...y desde ahí vamos a llevar las manos... ...a la altura de la clavícula... ...aquí las vamos a juntar... ...de acuerdo, subimos arriba... ...de esta manera estaremos trabajando la zona clavicular... ...ahí... ...acordaros de llevar las manos... ...a la altura de la clavícula... ...no más adelante... ...sino a esa altura... ...probarlo y veréis que eficiente es este movimiento... ...para trabajar la parte alta del pectoral... ...bueno chicos... ...espero que este vídeo os haya gustado... ...hayáis aprendido... ...y un detalle... ...si queréis... ...tenéis dudas de estos ejercicios... ...de cualquier otro tipo de ejercicios... ...dejádnoslo en comentarios... ...porque quisiera hacer un programa especial... ...sólo con las dudas que tengáis... ...para poderlas responder, ¿de acuerdo? ...couto en inglés... ...selector a la izquierda... ...este, ¿verdad? ...eslaz en inglés... ...selector a la izquierda...